Gracias. Cochrane Argentina y el Centro Cochrane del IEX y el encargado del área de revisiones sistemáticas y, por supuesto, también participo del equipo de evaluación de tecnologías sanitarias. Como nos comentaban mis predecesores, toda decisión sanitaria en general requiere de tres componentes básicos. La calidad de la evidencia, la costo-efectividad y la magnitud del beneficio. En nuestros documentos, ustedes van a ver que nosotros abordamos estos, de entrada en la presentación, estos tres componentes. La calidad de la evidencia a través del sistema mundialmente reconocido GRADE. Un beneficio neto entre perjuicios y beneficios que adaptamos y utilizamos de la organización ICWIC. Y costo-efectividad que desarrolló directamente el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria, que la definimos como favorable, no favorable o incierta. En algunos casos, no en los documentos COVID, damos un código de color para orientar a los decisores hacia si es favorable o no la recomendación. Muy bien. Siguiendo esta página web que comentaba Andrea que nosotros hemos desarrollado y yendo al sitio de evaluaciones de tecnologías sanitarias, ahí podemos encontrar varios de estos documentos y nos vamos a enfocar en dos casos que consideramos paradigmáticos para abordar las decisiones en salud pública en base a las evaluaciones de tecnologías sanitarias. Vamos a empezar con la cloroquina y la hidroxicloroquina en la infección por COVID. Lo primero que quiero resaltar es la fecha que tiene esta primera evaluación que hicimos, 16 de abril del 2020. La fecha de caducidad se acelera enormemente en los casos de, en toda esta temática, por eso quiero destacarlo y en diferentes puntos de la presentación voy a hacer referencia a fechas en particular. En ese momento nuestras conclusiones fueron evidencia de muy baja calidad proveniente de estudios con seria imprecisión en sus resultados no permitiría establecer la eficacia del uso de la cloroquina, la hidroxicloroquina, sola o en combinación con macrólidos en la reducción de la mortalidad. Pero sí había evidencia de baja calidad de la hidroxicloroquina asociada a los cuidados estándares de unos beneficios modestos en cuanto a la resolución de la infección pulmonar y al número de días con fiebre y tos. Pero también ya alertábamos acerca de un mayor riesgo de aparición de arritmias potencialmente mortales en un 11 a 13 por ciento. Y algo que recalcaba o remarcaba Andrea era la cantidad de estudios en curso. Nosotros en ese momento identificamos 60 ensayos clínicos en marcha. ¿Cuáles son quizá las evidencias más destacables para llegar a esta conclusión? Teníamos un ensayo clínico de 30 pacientes, van a ver que son ensayos muy pequeños, de pacientes con neumonía, en los cuales hubo progresión radiológica en el 33 por ciento de los pacientes con hidroxicloroquina y 46,7 por ciento en el grupo control. Todos mostraron en las dos ramas mejoría clínica y negativización al día 7, negativización virológica fue similar en ambos grupos. Otro estudio de Saway Chen y colaboradores de 62 pacientes con neumonía confirmada por tomografía, hospitalizados y con requerimiento de oxígeno-terapia no invasiva, mostró 80 por ciento de mejoría en el grupo hidroxicloroquina y 54 por ciento en el grupo control. Otro estudio observacional del mediático francés Gotret evaluó hidroxicloroquina más acitromicina versus control. El control estaba conformado por pacientes que rechazaron o no recibieron el tratamiento y que lo mostró que el 70 por ciento en la hidroxicloroquina eran negativos versus 12 por ciento en el grupo control. Este estudio observacional con un enorme sesgo por que los grupos control eran los que habían rechazado o los que no recibieron el tratamiento fue bastante influyente, por ejemplo, para la a la hora de la toma de decisiones de algunos mandatarios que ahora vamos a comentar. ¿Qué decían las organizaciones? Por ejemplo, el Ministerio de Salud de la Nación Argentina había encontrado muy baja calidad e incertidumbre en cuanto al uso de la cloroquina y sí decía que lo que lo recomendaba en determinadas circunstancias siempre y cuando haya un monitoreo por el tema del peligro de arritmias. Fijémonos, la Sociedad Argentina de Infectología daba una recomendación, sí, pero el CDC, Infectious Disease Society of America, NIH, el Sistema Nacional de Salud de Inglés, la Organización Mundial de la Salud, el Servicio de Excelencia de Quebec, todos estos hablaban acerca de que no, no recomendarlo. Además, la Organización Mundial de la Salud y la OPS alertaban de que el uso podía generar una disminución de la disponibilidad de la cloroquina para las enfermedades reumatológicas y para la malaria, cosa que realmente ocurrió. Y otro que sí lo comentaba era China y Italia, de alguna manera, las sociedades de enfermedades infecciosas también se habían manifestado favorablemente. Nosotros vimos que Trump justificó el tomar la hidroxicloroquina, sus palabras fueron, escuché grandes reportes de ello, entre ellos Gottret, francamente tremendos reportes, mucha gente piensa que salvó sus vidas. Dos semanas después de que dos personas que trabajan en la Casa Blanca dieron positivo, pensé que sería buena idea tomar el tratamiento. Esto podría ser anecdótico en un político, pero quizás más preocupante es Anthony Fauci, que acá lo está mirando, y está hablando, que es el principal experto de la Casa Blanca en enfermedades infecciosas, y dijo, con esta evidencia que nosotros acabamos de mostrar, que un estudio clínico había demostrado que la medicación tenía un efecto claro en el tiempo de recuperación, que es un outcome bastante menor. Jair Bolsonaro, otro mandatario, habló, los de derecha toman cloroquina, los de izquierda, tubaína, que es un refresco, una gaseosa. Pero también, nuevamente, esto podría ser anecdótico, lo importante es que el Ministerio de Salud de Brasil, además del uso en pacientes graves, lo autorizó para el primer nivel de contagio. Y este, el 23 de mayo, se estaba a punto de partida de una Living Systematic Review, una revisión sistemática viva, que va evaluando permanentemente la evidencia, tenemos evidencias de los efectos adversos de la cloroquina, fíjense, 2,86 veces más respecto al control, esto surgido de 4 ensayos clínicos con esta cantidad de pacientes. Y un estudio muy importante, muy influyente, que salió el 22 de mayo, en la revista Lancet, en una publicación acelerada, un estudio muy interesante, observacional, con un propensity score, incluyó 98.000 pacientes, finalmente, eran datos de 671 hospitales en 6 continentes, muy representativo el estudio, finalmente 96 pudieron entrar en el análisis, 81.000 en el grupo control, y 14.000 con diferentes variables, variantes de cloroquina o hidroxicloroquina con y sin macrólidos. Y qué es lo que se vio, que aún ajustando por todos los factores, una enorme cantidad de factores predictores, tanto la cloroquina como la hidroxicloroquina sola o en combinación con macrólidos, aumentaban de 1.3 a 1.5 el riesgo de mortalidad independiente. Y también, mucho más marcado, esta es una de las causas principales de la muerte, es el riesgo de arritmia durante la hospitalización, que iba de 2.3 hasta 5.1 el riesgo independiente de arritmias ventriculares. Tal es así que con esta evidencia, la Organización Mundial de la Salud suspendió temporariamente la prueba de hidroxicloroquina en todos los ensayos, incluido el conocido estudio Solidarity en el que Argentina participa, por cuestiones de seguridad. Para finalizar, quisiera decir, por si se quedaron preocupados, que Donald Trump dejó la hidroxicloroquina que estaba tomando, dice, acabo de tomarlo por cierto y aquí sigo, 25 de mayo. Bueno, ahora le doy el paso a mi colaborador, Sebastián. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, un placer, la verdad, como decía Andrés al inicio, ver a muchos conocidos entre los asistentes y, bueno, ya nos volveremos a ver pronto, imagino. Bueno, yo continúo con un segundo caso en la misma línea que estaba conversando Agustín recién en relación al REM de SIVIR. Otra de los tratamientos que se están proponiendo como tratamientos efectivos. Nosotros el primer reporte de REM de SIVIR lo hicimos el 8 de abril, y lo tuvimos que modificar el 8 de mayo, dado que había aparecido este estudio en el Lancet, que se había publicado el 29 de abril, donde fue el primer estudio, el primer trial de REM de SIVIR, que se realizó en China, exactamente en Wuhan, donde en aproximadamente 250 pacientes no habían encontrado una diferencia en la mortalidad o una diferencia en la mejoría clínica, pero parecía que comenzaba a verse una tendencia, aunque la misma todavía no era significativa. Bueno, el 2 de mayo, y casi coincidente con el trial de Wuhan, aunque en realidad no tuvo que ver con este trial, sino que en febrero se había comenzado un ensayo clínico multicéntrico financiado por el Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, que el mismo 29 de abril, cuando se había publicado el ensayo clínico del Lancet, tuvo resultados preliminares, donde, aunque no se veía diferencias en la mortalidad, ellos empezaron a decir que esos resultados preliminares ya se veía una diferencia en el tiempo a la recuperación. Y con esta información preliminar, fue cuando lo mismo que recién decía Agustín, ahora con respecto al REM de SIVIR, que... con los dedos de Fauci hablando en el Salón Oval, y esa frase que dice has a clear cut significant positive effect, bueno, ese clear cut significant positive effect eran los resultados preliminares, orientados al tiempo de recuperación con una diferencia de cuatro días. El significante efecto positivo era cuatro días menos en el tiempo a la recuperación, sin ver una diferencia en la mortalidad. Pero, en este momento, con estos datos, Estados Unidos aprobó el uso de REM de SIVIR. Después, el 22 de mayo, se publicaron realmente, finalmente, aunque dice preliminary report en el New England, pero se publicaron aquellos datos preliminares del 29 de abril, donde no se vio una diferencia en la mortalidad, donde aclara ese hazard ratio para muerte de 0.70, que incluye el 1 de 0.47 a 1.04, pero se vio esa diferencia en el tiempo de recuperación, donde en el grupo que tomaba REM de SIVIR, la recuperación fue de 9 a 12 días, y en el grupo que no tomaba REM de SIVIR, fue de 13 a 19. Entonces, tomando las medidas centrales, es una diferencia de cuatro días, si tomamos los intervalos de confianza, no se llegan a tocar de casualidad, y en el peor escenario sería una diferencia de un día, dado que el rango superior de aquellos que no tomaban REM de SIVIR es 12, y el rango inferior, perdón, de los que sí tomaban REM de SIVIR es 12, y el rango inferior de los que no tomaban REM de SIVIR es 13. Pero bueno, seguimos con una mínima diferencia en el tiempo de recuperación. Con estos resultados, el 26 de mayo, Reino Unido autorizó el uso de REM de SIVIR en Reino Unido. Entonces, como decía Abus al principio, las decisiones sanitarias se toman en general teniendo diferentes criterios, nosotros en DIEX utilizamos estos tres, el nivel de evidencia mediante GRADE, el beneficio neto, que es el beneficio clínico mediante Equic, y también tenemos en cuenta el impacto presupuestario. Bueno, teniendo en cuenta estos factores, es que las decisiones sanitarias se toman teniendo en cuenta diferentes criterios, pero en momentos como este, donde todo cambia, donde realmente las decisiones a veces están influenciadas por otros factores, es donde toleramos niveles de evidencia menores. Acá, resumiendo lo que decía Agustín con respecto a la hidroxicloroquina, no hay ensayos clínicos, no disminuyó la mortalidad, no disminuyó el tiempo de la recuperación, quizás uno podría decir que había un poco menos de síntomas como la fiebre, pero a su vez estudios observacionales demostraron que podría llegar a aumentar la mortalidad. Y con respecto al REMDECIVIR, sí hay ensayos clínicos que no mostraron una disminución de la mortalidad, sí una mejoría leve en el tiempo a la recuperación, pero bueno, aún con estos niveles de evidencia, en algunos casos menores, en otros casos mayores, pero sí seguro con una magnitud del beneficio clínico baja, aún así se están tomando decisiones donde quizás en algunas ocasiones utilizamos estos medicamentos, pero bueno, es esto que estamos conversando, en este contexto particular, estamos tolerando niveles de evidencia que quizás en otro momento no lo toleraríamos, o magnitudes del beneficio clínico que podrían ser en otros contextos no utilizar estos medicamentos. Aún así, consideramos que es extremadamente útil la evaluación de tecnologías sanitarias, como siempre, para asistir en la toma de decisiones, y en este contexto particular, estamos viviendo y aprendiendo cosas distintas, tanto de cómo hacer evaluación de tecnologías sanitarias, sobre cómo tomar decisiones en contextos particulares. Así que bueno, finalizamos esta parte y pasamos a la última parte, a cargo de Ariel y Andrés. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.